¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a Ella dice... Ser una figura pública es mucho más complicado de lo que imaginamos, pues aunque resulte increíble, por su mismo estatus de celebridad, los famosos pueden meterse en problemas casi por todo, incluso por publicar fotos en los que son ellos mismos los que aparecen. Y es que Hollywood es un lugar que se rige por normas bastante extrañas, en donde las personas pueden ser acosadas por paparazzis, pero no pueden ocupar el material que estos obtienen gracias a ellos debido a algo llamado derechos de autor. Hoy te presentamos en Ella dice... 5 famosos que han sido demandados por compartir en redes sus propias fotografías. 5. Khloe Kardashian Una de las primeras personas en ser demandadas por publicar una imagen de sí misma sin contar con los derechos de su autor fue esta Socialité, quien en el 2017 compartió en Instagram una fotografía tomada por un paparazzi en la que se veía que ella visitaba un restaurante de Miami. Al poco tiempo de colgarla en sus redes sociales, una agencia de imágenes con sede en Inglaterra le requirió el pago de 175 mil dólares, afirmando que la fotografía había sido utilizada por Khloe sin permiso y que su crédito había sido borrado, lo que constituía una violación voluntaria, intencional y maliciosa de los derechos de autor. Tras las acusaciones, Khloe dijo sentirse sorprendida, pues no creía que tuviera que solicitar los derechos sobre sus propias imágenes. ¿Legalmente los paparazzis pueden acosarme y hostigarme y luego, encima de todo, ni siquiera puedo usar las fotos que me toman? ¡Qué absurdo! 4. Sofía Richie Esta chica que se ha vuelto mega famosa tras convertirse en pareja de Scott Disick se metió en un grave problema a mediados del año pasado, ya que por compartir en su Instagram siete fotos de sí misma paseando por la playa, fue demandada nada más y nada menos que por un millón de dólares. Según una reconocida agencia proveedora de imágenes de celebridades, la joven había difundido en sus redes estas fotografías de su propiedad sin su consentimiento, y aunque le habían solicitado a Sofía que eliminara las instantáneas de su cuenta, ella solo había accedido a borrar cuatro de las siete publicaciones, por lo que la empresa había decidido exigir legalmente no solo la eliminación inmediata de las fotos, sino también una elevada suma de dinero en concepto de daños y perjuicios. 3. Gigi Hadid Fue a principios del pasado mes de febrero cuando se difundió la noticia de que esta modelo iría a juicio tras ser demandada por publicar una fotografía suya en su cuenta de Instagram sin el permiso de la persona que se la había tomado. La fotografía en cuestión había sido captada por un reportero mientras la modelo paseaba por la calle, pero posteriormente los derechos fueron vendidos a una agencia llamada Exclusive, quienes fueron los que acabaron demandándola. Aunque Gigi casi de inmediato decidió borrar la foto y se disculpó, afirmando que de haber sabido el nombre de quien tomó la foto, Gustosa le habría dado el crédito, eso no impidió que el medio continuase adelante con la demanda. 2. Jennifer López En el 2018, un fotógrafo de espectáculos llamado Michael Stewart demandó a JLo porque la famosa había publicado en su cuenta de Instagram una foto de sí misma caminando con una camisa de rayas y un pantalón blanco junto a la frase Hoy ha sido un gran día, foto que aparentemente le pertenecía a él. Y es que cuando el fotógrafo descubrió que la cantante había compartido la imagen con sus seguidores, en el acto la demandó, argumentando que ella estaba violando los derechos de autor, por lo que le exigía una compensación de 150 mil dólares. Así pues, luego de solo 24 horas, JLo decidió retirar la foto, evitando que la cuestión pasara a mayores. 1. Ariana Grande Hace solo unas semanas, esta cantante enfrentó serios problemas por subir a sus redes sociales fotografías en las que aparece, pero que no fueron tomadas por ella. Según el fotógrafo Robert Barrera, la chica no tenía su consentimiento para publicar unas fotos que él le había tomado, por lo que le exigía una indemnización de 25 mil dólares. La imagen en cuestión es una fotografía que la chica publicó en agosto del 2018, en la que se le puede ver portando una bolsa con la leyenda Sweetner, el nombre de su cuarto disco. Aunque el asunto aún no se ha resuelto, se sabe que luego del incidente, Ariana implementó medidas más estrictas con los fotógrafos que la acompañan durante los tours, y ahora les hace firmar un acuerdo en el que les ceden los derechos de todas las fotos que le toman, para así no volver a tener un problema de esta clase. 2. Bruno Mars Hace unos años, este intérprete compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparecía de niño caracterizado como Elvis Presley, un cantante al que el famoso imitaba mucho cuando tenía entre 3 y 4 años. Precisamente en la imagen aparece sosteniendo un reconocimiento como el imitador más joven del rey de rock. Como era de esperarse, la foto fue todo un éxito en redes, y de inmediato acumuló más de un millón de me gusta. Sin embargo, esta imagen también se convirtió en un problema, pues la persona que había tomado la instantánea en 1989 demandó al cantante asegurando que él jamás le solicitó los derechos, y que estos aún le pertenecían, razón por la cual exigía una compensación monetaria, más todas las ganancias que se hubiesen obtenido por la dichosa foto. Ahora que los conoces, cuéntanos, ¿tú qué opinas? En estos casos, ¿quiénes tienen la razón? ¿Los fotógrafos o los famosos? Si te gustó nuestro video, dale like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima.